...sobre la manifestación de esta jornada y para eso tomamos contacto con la ex líder estudiantil y ahora diputada del Partido Comunista Camila Vallejo. Diputada, gracias por este contacto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Diputada, ¿cómo se ve y cómo se vive desde el otro lado? Usted fue dirigente estudiantil el 2011 con una convocatoria tal vez tan grande como esta. ¿Cómo se vive desde el otro lado, desde el lado más bien oficialista de diputada a este nuevo movimiento estudiantil? Una pregunta extraña porque la verdad que para nosotros es bien conocido el espacio de la marcha, de la movilización social, de la movilización estudiantil. No es nada nuevo. Yo creo que lo más extraño para nosotros hoy día es quizás ser diputado porque es una experiencia que no conocían. Pero el estar en la calle, estar en la movilización, para nosotros algo no es nuevo. O sea, es una experiencia que hemos venido recogiendo hace bastante años. Y lo importante, nosotros consideramos de poder apoyar esta manifestación, de estar presentes como ciudadanos comunes y corrientes, es poder también reforzar la idea de que el movimiento estudiantil, pero también el movimiento social, tienen que jugar un rol en este proceso de reforma educacional. Efectivamente, la discusión en materia de reforma no puede ser simplemente dada en el espacio del gobierno, dada en el espacio del Congreso, sino que tiene que ser una discusión abierta. Diputada, ¿había razones para llegar a esta manifestación viendo que todavía el gobierno no ha planteado los proyectos de ley sustantivos respecto a la reforma educacional que el ministro ha conversado con los distintos sectores, pero que todavía no hay un proyecto presente frente al cual manifestarse? Mire, yo entiendo que no es que sea una manifestación en contra de un proyecto en particular, sino que es una manifestación que, tal como lo han dicho los dirigentes, busca posicionar al movimiento social por la educación en el sentido de que tiene que ser un actor relevante en el proceso de discusión de los futuros proyectos que vayan a presentarse. Y eso yo creo que es un sentimiento y una idea compartida también por nosotros. O sea, efectivamente, aquí se está tratando de dar una señal previo al ingreso de otros proyectos que son mucho más complejos, por ejemplo, el de desmunicipalización, el fortalecimiento de la educación pública, etcétera, que son proyectos que no pueden llegar y ser ingresados sin una discusión previa con los actores sociales. Por lo tanto, tienen un rol que jugar y no es un rol acotado a simplemente ir a escuchar al gobierno y sus propuestas, si estas son ambiguas, si estas tienen vacío o no, sino que es un rol que tiene que apuntar un poco a garantizar de alguna u otra forma que el movimiento pueda poner propuestas sobre la mesa, pueda llenar los vacíos que considera que existen en el programa o en los proyectos de ley, o puede esclarecer ciertas ambigüedades que consideran que existen también en esos proyectos. Por lo tanto, me parece que es una manifestación que apunta en el sentido correcto. O sea, efectivamente, el movimiento no puede ser un actor secundario. La organización estudiantil, la organización de los profesores o la de los trabajadores de educación no pueden ser un actor secundario en esta discusión, tienen que ser un actor protagónico e incidente. Los estudiantes le dijeron al ministro, cantándole la canción de los prisioneros, nunca quedas mal con nadie. Él se ha reunido con ya prácticamente todos los actores sociales dentro de lo que es el mundo de la educación. ¿Es verdad que usted tiene esa misma sensación de que el ministro está escuchando sin quedar mal con nadie? No lo sé, porque la verdad es que las críticas han sido bastante duras al ministro tras las reuniones. Hemos escuchado al rector de la Universidad Católica, hemos escuchado a la Iglesia Católica, hemos escuchado a la derecha, que ha sostenido duras críticas tras las reuniones que ha sostenido el ministro. Por lo tanto, no se puede... Esa es una interpretación que puede tener el movimiento estudiantil. Yo, por la realidad, como se han dado los hechos, veo que la verdad es que no todos han salido muy contentos de las reuniones. Dentro de lo que es su labor parlamentaria, ¿tiene algunos antecedentes más concretos respecto a los nuevos proyectos de ley que se vayan a presentar? Porque solamente conocimos a principios de esta semana el del interventor, pero faltan los más sustanciales, tal como usted se refería. ¿Ustedes han tenido la posibilidad, como parlamentarios, de tener, tal vez, un acercamiento mayor y conocer más en detalle lo que se viene en estas propuestas? No, la verdad es que no conocemos los proyectos en detalle que se vienen, que entendemos que son el final copago, final a selección y final lucro. Y además, un proyecto de fortalecimiento de la educación parvularia no los conocemos, solamente hemos conocido lo que el mismo ministro le ha expuesto a los distintos actores, de cuál finalmente va a ser el sentido y el objetivo de estos proyectos de ley que van a ingresar ahora, antes del 21 de mayo, y que tiene que ver con, en el caso de la educación escolar, por ejemplo, el fin al financiamiento compartido, es terminar con la segregación, el fin a la selección también, terminar con la discriminación en el acceso a la educación y el fin al lucro en todo el sistema. O sea, eso es lo que conocemos y el objetivo de eso va en el marco de asegurar que la educación sea un derecho social garantizado para todos y no siga entendiéndose como un bien de consumo en una lógica de competencia. Eso es lo que conocemos, no conocemos el detalle de ningún proyecto de ley. El único que tenemos en nuestras manos hoy día es el que todos conocen, que es el proyecto del administrador provisional y que evidentemente lo saludamos porque era un proyecto que, si bien una ley corta, busca atender un problema que es actual, que es coyuntural y que incluso se ha demandado y se ha venido pidiendo de los mismos estudiantes del mundo privado, tanto de los estudiantes de la Universidad del Mar como de la Universidad Andrés Bello, que necesitan que el Estado de alguna forma intervenga en estos procesos y se haga cargo de garantizar la continuidad de estudios de ellos, la continuidad de su derecho y finalmente su resguardo al derecho a la educación. Este proyecto es el único que hoy día tenemos, que lo hemos estudiado. Pero ya frente a este proyecto de ley, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, ha dicho que es inconstitucional, que el gobierno no puede entrometerse en asuntos privados, deprivados. ¿Usted ve que este proyecto de ley tenga un futuro, digamos, para que se convierta efectivamente en ley? No, eso voy cuando digo que es raro que siga que el ministro no ha quedado mal con nadie. O sea, efectivamente hay crítica. Yo creo que esa crítica es un poco un contrasentido a lo que se ha planteado como el objetivo central de la reforma. Efectivamente, esa crítica se sostiene en entender a la educación como una mercancía, como un bien privado, donde el Estado en el fondo no podría intervenir porque se está interviniendo en un derecho que para él es antes que el derecho a la educación, que el derecho a la propiedad. Y para eso nosotros hemos sido muy claros. Efectivamente, la reforma a la educación, su principal eje es pasar de concedir la educación como un bien de consumo, como una mercancía, donde el Estado no puede intervenir porque el privado el que tiene que regular va a entenderla como un derecho social. Y cuando lo entendemos como un derecho social para todo, el Estado cuando ve que se está vulnerando este derecho, como en el caso de los estudiantes de la Universidad Andrés Bello o en este caso la Universidad del... o en el caso del Río de la Universidad del Mar, es que el Estado tiene que de alguna forma hacerse cargo e intervenir en esos procesos para garantizar el resguardo de su derecho. Por lo tanto, es coherente con el sentido, con el objetivo de la reforma y es coherente con lo que ha planteado la gran mayoría del país que se ha movilizado a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, yo creo que es una crítica que no es sostenible desde el punto de vista del objetivo de la reforma porque, insisto, la crítica que sostiene Carlos Peña se basa en entender a la educación como una mercancía. Como quienes prestan el servicio educacional lo hacen un pendiente a una mercancía y por lo tanto tiene que resguardarse su derecho a la propiedad. Y eso para nosotros no tiene... o sea, es un contrasentido con la reforma. Diputado, hoy día salió a manifestarse usted en Valparaíso, Carol Cariola, los emblemáticos dirigentes estudiantiles, pero también Gaspar Rivas de Renovación Nacional. ¿Cómo lee usted que dirigentes de otro sector, tal vez el bando opositor, también se sumen a esta movilización? Me parece excelente. Yo saludo que él haya tenido esa iniciativa. Creo que él ha sido muy consecuente con su idea, la ha defendido hasta el final. Es una persona que, claro, es extraña dentro de lo que es el común denominador de la derecha, y particularmente de la UDI, Renovación Nacional, porque es una persona que se ha opuesto tajantemente al lucro en la educación, que cree que hay que avanzar en la garantización de la educación como un derecho. Insisto, por lo tanto, lo saludo. Lo saludo por su consecuencia, a pesar de las presiones que ha tenido el interior del partido y que él mismo ha manifestado que la ha tenido. Muy bien, diputada. Bueno, ¿y ustedes mantienen su promesa de mantener un pie en la calle y un pie dentro del gobierno? Bueno, así ha sido nuestro actuar durante toda la historia del Partido Humanista, así que no tenemos problema en seguir siendo consecuente con esta línea. Diputada Camila Vallejo, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora, en este día, en el de la primera manifestación masiva de los estudiantes. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.